Acá nos acompaña el candidato a la presidencia de la república por la libre postulación, Melitón Arrocha. Porque ya no es por el partido país, ¿verdad? Ya no. No, no, sí, sí, sigo siendo por país. País y libre postulación. Me estás borrando, ¿sabes algo que yo no sé? No, 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 le pregunto, le pregunto. Porque realmente suena malo de la libre postulación. Y usted está como disfrutando la campaña por lo que estamos viendo, ¿no? Sí, ¿y por qué no? Mira, la oportunidad de conocer gente extraordinaria, de entrar en rincones en donde nunca antes había entrado en el país, y ciertamente... ¿O sea, está conociendo un país que no conocía? Estoy conociendo más a profundidad un país que ya conocía. Ah, ok. Sí. ¿Qué sectores para usted, o mejor dicho, qué tipo de experiencias para usted son nuevas en esta campaña? Mira, no creo que haya nada nuevo, porque creo que los problemas que hemos tenido la oportunidad de conocer, tal vez más en detalle, ya estaban ahí. Pero ciertamente desde la última vez que estuve caminando tan intensamente el país como ahora, en aquel momento, en un área geográfica mucho más pequeña, como es un circuito, ya se anticipaban los problemas que hoy vemos, pero mucho más grandes. El tema del agua es un tema que le digo a la gente, si el coeficiente para determinada inequidad es Gini, pues aquí en Panamá hay otro, y es la ausencia de agua potable. Y tú lo ves clarito, a mayor poder económico, más capacidad de tener ese vital líquido, a menor capacidad económica, tú ves que hay una ausencia casi completa de ese vital líquido. Lo mismo pasa con la recolección de basura, y ni te digo del control territorial de las bandas en algunos lugares, en donde ni la policía se atreve a entrar. Entonces, hay muchos temas en donde yo he tenido la oportunidad, ahora sí, de entrar aún más en detalle, y por supuesto a nivel nacional. En el caso suyo particular, lo que a lo mejor hemos visto es que, y hablando también, incluyendo el tema de las encuestas, tal vez las encuestas hasta ahora han dicho que Melitón Arrocha no ocupa uno de los primeros lugares. Es decir, para usted, usted no tiene nada que perder en esta política. Tal vez por eso lo vemos en una posición diferente, distinta, y hay que decirlo, en los debates usted ha repuntado, definitivamente, no solamente con propuestas, sino también en el mismo desempeño de estos debates presidenciales. Bueno, es la suma de muchas experiencias gubernamentales que me han ido preparando para poderle plantear al país cuáles pueden ser las soluciones a los enormes problemas y retos que tiene el pueblo panameño. Y dentro de eso, por supuesto, todos nosotros, nadie se puede excluir de eso. Y ciertamente, fíjate, el cariño que siento por la calle, el reconocimiento que siento, especialmente después del primer debate, a mí me deja entrever de que esas encuestas no tan correctas. No te puedo decir que tampoco que voy liderando las encuestas, pero ciertamente el resultado no se parece a lo que yo estoy sintiendo por la calle. Es el único candidato, no sé si me corregirás si he escuchado otra cosa, que he escuchado decir que usted va a invitar, si ganara la presidencia, al resto de los candidatos para que se sumaran, a su gobierno, a algunos aportes puntuales. Pero, por supuesto, y déjame darte el marco de por qué te digo eso. Primero, el Fondo Monetario Internacional le dijo al país que debemos considerar la posibilidad de aumentar el 7%. El gobierno está pagando deuda con gasto, perdón, gasto público con deuda. Además de eso, colocamos 3 mil millones de dólares a razón de 7.79% de tasa de interés a 30 años, más que probablemente la que pagan la mayoría de la gente que nos está viendo. ¿Y cuál va a ser el contexto político? El presidente muy probablemente no va a ser elegido con más del 30% de los votos. O sea que 7 de cada 10 para mí no van a votar por el próximo presidente de la República y va a haber una atomización en la Asamblea Legislativa que va a imposibilitar que nadie tenga mayoría. Y en ese contexto macroeconómico y político, nada más y nada menos hay que resolver el tema de la caja de seguro social. Hay que hacer el trasvase de la cuenca al río Indio. Hay que ver qué vamos a hacer con la mina. Tenemos que ver qué vamos a hacer con la seguridad del país. En fin, solo para poner tres o cuatro problemas que hay que resolver en ese contexto. Entonces, no pensar en un gobierno de unidad nacional. A mi juicio, es un error estratégico y táctico impresionante. No, y hablando de eso, hablando del seguro social, estábamos viendo hoy una discusión entre médicos, administración. Se pasan la pelota en función de quién tiene la responsabilidad de pedir insumos tan básicos como marcapasos por una persona que depende de eso para vivir o morir. Que no hay jeringuillas, que no hay guantes. O sea, este tipo de problemas que se dan en una institución como la caja del seguro social, usted lo ha analizado. Porque lo he visto que ha estado por el metro, ha estado por el seguro, ha estado caminando por ahí en las calles. No, sin duda. Fíjate, y si no resolvemos ese tema y le devolvemos a la gente la confianza, a los asegurados, la confianza de que la parte del sistema de salud funciona, realmente va a ser imposible pedirle a los asegurados y al pueblo panameño un sacrificio de la naturaleza que todos vamos a tener que hacer para salvar el programa de invalidez, BG y muerte por beneficio definido. Con lo cual, la primera estrategia de gobierno al llegar a partir del 1 de julio tiene que ser resolver el tema del servicio médico y del servicio de salud. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero con buena voluntad. Segundo, reestableciendo el orden de prioridad. La calle Seguro Social tiene miles de funcionarios públicos, tiene más presupuesto que el gobierno de Nicaragua y sin embargo es una institución que se caracteriza por él. No hay, no hay camas, no hay medicina, no hay exámenes médicos y eso significa que tenemos que tener un mejor sistema de gestión, tenemos que tener mayor visibilidad, por ejemplo, del expediente médico de cada paciente. Tenemos que resolver los cuellos de botella que se forman a la hora de la compra de medicamentos y de insumos médicos, en fin. Hay una cantidad de temas que requieren nada más de voluntad y algo de tecnología para poder resolverlo. Bueno, más que voluntad porque todo el mundo critica la politización, por ejemplo, de la Caja de Seguro Social, que se toman decisiones políticas en vez de decisiones médicas en beneficio de los asegurados. Sin duda, y mira, un compromiso que tenemos con eso es seis meses después de iniciar el gobierno vamos a implementar la carrera administrativa. Lo que ha pasado gobierno tras gobierno es que la carrera administrativa se intenta implementar justo después que se pierden las elecciones por parte del partido que se encuentra en el gobierno, lo que le genera una enorme desconfianza al gobierno entrante porque lo que está tratando es encontrarle con continuidad a los funcionarios públicos que trabajan en todas las instituciones del Estado. Por eso es imperativo, primero, para tenerlo como uno de los ejes sobre los cuales gira la lucha contra la corrupción y darle seguridad a la población de que los servicios administrativos que prestan los funcionarios públicos son de calidad, que cada cinco años no hacemos borrón y cuenta nueva y comenzamos de cero. 240 mil funcionarios públicos teníamos en el año 2020. Hoy tenemos 255 mil. Y la pregunta es que, aun cuando la cantidad de funcionarios públicos ha crecido muchísimo más que la demografía del país, la calidad de los servicios que nos prestan los funcionarios... Esa es la crítica. No mejora. Esa es la crítica porque muchas veces esos puestos se traducen no necesariamente en mayor productividad, sino en mayor cantidad de botellas, y lo está diciendo todo el mundo. No, no solo eso, yo creo que en adición a mayor cantidad de botellas que hayan más funcionarios públicos en vez de ayudar a la gestión eficiente del Estado, lo que hacen es todo lo contrario. Te pongo un ejemplo. Hoy tú pones un negocio y no has terminado de tomar el préstamo y comprar el inventario y abrir la tienda e inaugurarla cuando tienes un funcionario de la Alcaldía de Panamá haciéndote una inspección del Ministerio de Salud, haciéndote una inspección de los bomberos. No has terminado de abrir la puerta y ya tienes cinco procesos que estamos andando en el momento de mayor debilidad del negocio. Pareciera que no hemos entendido que lo que tenemos que hacer es tener una cultura de funcionarios públicos que intentan ayudar a la gente, porque cuando ayudamos a la gente se crea riqueza, cuando se crea riqueza se crean empleos, cuando se crean empleos se crean impuestos. Entonces tenemos que salir de la cultura esa represiva de una cantidad gigantesca de funcionarios públicos que en algunas ocasiones no están buscando hacer cumplir la ley, sino que están buscando ver otra cosa, para tener un cuerpo de funcionarios públicos que lo que intenta hacer es estimular el crecimiento económico cada uno de su esquina. Señor Melitón, de usted llegar a la presidencia de la República, ¿con quién gobernaría? Panameñistas serían las personas que conformarían su gabinete, independientes, ¿cómo usted los visualiza? Mira, yo lo veo de todo, yo veo mucha gente independiente, veo gente de partidos políticos, y tenemos que tener una suerte de mezcla de género, tenemos que tener una mezcla de experiencia con juventud, en fin, pero yo creo que los tres principales ejes sobre los cuales girarían la decisión de quién me acompaña a hacer funciones de gobierno son la primera, la idoneidad, o sea, tiene que saber lo que hace desde el día uno, no va a llegar ahí para aprender, el segundo, solvencia moral, pero no solvencia moral en función de que tú dices que vas a ser una persona que va a manejar con probidad la cosa pública, que vas a ser efectivo, que no se pierdan los recursos del Estado, es que en tu vida pasada le has demostrado al país y a la sociedad de que estás en capacidad de gestionar tu vida y tu negocio o el sector público de manera prueba. Yo creo que esos dos elementos, y tal vez añadiría un tercero, y es que haya caminado, porque cuando te presenten y te pongan prioridades, tú tengas la posibilidad de recordar que estuviste en Chilibre a pocos kilómetros de la planta potabilizadora más grande del país y que había gente que se estaba bañando de un pozo, que estaba consumiendo agua potable de un pozo, y que cuando vengan decisiones como, por ejemplo, que el gobierno sufrague el pago de una convención antitabaco que nos costó aproximadamente 5 millones de dólares, o tenga que sufragar, resolver el problema de agua de esa comunidad, aun cuando a lo mejor las dos cosas son importantes, uno tenga claridad meridiana de que el problema hay que resolvérselo a la gente. Por otro lado, ¿qué piensa de la demanda de inconstitucionalidad hacia la candidatura del señor José Raúl Murino? Mira, yo estoy en completo desacuerdo de que haya cualquier intento de que el candidato Mulino no corra en la candidatura a la presidencia de la República. Creo que el proceso tiene que ser competitivo, como lo he dicho cuando era regulador de competencia. Solo la competencia hace que haya un mejor producto. Bueno, en el caso de las candidaturas a la presidencia, solo mayor competencia le va a garantizar al pueblo para mí la posibilidad de escoger el mejor candidato. Ahora, bien, también tengo que plantearle aquí al señor Mulino y al país que la mejor manera de que sepamos cuáles son sus verdaderos colores es que así está el debate. No puede seguir refrigerado en cuartos con temperatura controlada de manera tal que nadie sabe cuáles son los verdaderos colores de él, cómo piensa, cómo va a reaccionar frente a situaciones, tal vez de presión en algunos casos, y de manera muy significativa, cómo le va a plantear al país en caliente cuáles son las soluciones a los enormes retos que tiene Panamá por delante. Yo creo que hasta el momento ha sido una candidatura de cuartos refrigerados, de temperatura controlada, y yo creo que hay que invitarlo para que venga. O sea, que dejen correr a Mulino y que participen en los debates. Pero, por supuesto, necesitamos ver cuáles son sus verdaderos colores. Y en ese debate del agro de la otra semana, por cierto, ¿contra quién va? No, contra nadie. Vamos a favor del país. ¿Y cuáles son sus propuestas? Bueno, mira, no creo que pueda estar en condición de adelantar cuáles van a ser mis propuestas, pero te voy a decir cuáles van a ser los temas. O sea, yo creo que nosotros tenemos que enfocar el tema del debate agropecuario, no solo de la perspectiva del sector agropecuario, que es muy importante, tenemos que enfocarlo de la perspectiva de la protección al consumidor. Y es muy importante que lo que... logremos conciliar en materia de políticas públicas que haya un productor que en función de la eficiencia puede producir más, ganar más recursos y explorar la posibilidad de que la canasta básica familiar baje. Uno de los temas aquí va a ser el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos. No, sin duda. ¿Qué piensa de eso usted? Bueno, a ver, yo he estado estudiando el tema, no quiero anticipar mucho, pero mi posición inicial ha sido que nosotros tenemos que explorar la renegociación del Tratado de los cuatro productos sensitivos, pero al mismo tiempo y desde la perspectiva pragmática entiendo que en noviembre hay una elección, habrá que ver cuál es la nueva recomposición del Senado y del Congreso y pues la dificultad en función de que el gobierno de los Estados Unidos va a tener una posición... Pero usted, por lo que me está diciendo, ¿sí considera que debe renegociarse el TPC con Estados Unidos? No, sin duda, sin duda. Y esa sería tal vez la solución ideal. Pero también puede llamar la atención del artículo 19.2 del Tratado de Promoción Comercial que primero establece que 14 años después de suscrito el Tratado las partes se sentarán a la mesa de nuevo para revisar toda la parte agrícola y dentro de ese contexto hay una cláusula que reza sobre la posibilidad de la extensión de salvaguardas. Y yo creo que esa podría ser una salida técnica para resolver el tema aun cuando no se haya negociado el Tratado de Promoción Comercial. Usted lleva una propuesta sobre la mesa. O sea, estoy seguro que muchos productores están ya esperándola. Artículo 19.2 del Tratado de Promoción Comercial. Gracias, señor Melitón Arrocha por acompañarnos esta mañana. Gracias, señor Melitón Arrocha. Gracias, señor Melitón Arrocha.